¿Qué influencia ha tenido China en la reciente caída del Bitcoin? Hay un desacoplamiento de las terceras generaciones, con la excepción de Ethereum, que supongo que es una segunda generación hasta que salga Ethereum 2, de Bitcoin. Si miras a muchas de estas monedas, de hecho, tienden a estar desconectadas del valor de Bitcoin en este momento. Así que Bitcoin podría bajar, pero están yendo arriba, y eso es algo muy bueno para la industria. China tiene una enorme influencia y control sobre Bitcoin, desde la tasa de jaya, la titularidad de distribución de BTC, el uso y utilidad de BTC, para evadir control de capitales. Cada vez que China hace algo, agita la lata y lastima a Bitcoin. Es una lástima para la industria y es una lástima que ese gobierno continúe haciendo lo que hace. Pero es lo que es.